Hola, malditas y malditos. Hoy nace La Buloteca, un espacio para luchar juntos contra la mentira. Un espacio que se construye con vosotros, porque ahí podéis echar una mano verificando la desinformación que nos mandáis. Cada uno tenéis un superpoder que aportar a esta comunidad y que nosotros ni soñamos. Y juntos podemos desmentir más rápido y mejor. ¿Pero cómo hacemos esto? Entrando en La Buloteca podéis ver qué información sospechosa tenemos pendiente de verificar y aportar vuestras pistas. Además, podéis utilizar nuestro buscador para comprobar si algo ya está verificado o buscar los temas en los que más podéis aportar. Queremos que La Buloteca sea un espacio a medio camino entre una biblioteca donde concentremos todo ese maldito saber y una ludoteca donde podamos aprender jugando con las herramientas de verificación y con los concursos y los juegos que os vamos a ir proponiendo. Únete en esta lucha contra la mentira. Aprende a protegerte de los bulos y sobre todo enseña a tu entorno a verificar con nuestras herramientas para que no te la cuelen.